La trompeta sonará, Él está preparando a la iglesia, está preparando a su pueblo, está preparando a su cuerpo, Él los prepara, es el único que puede preparar a la iglesia, no son los seminarios, los colegios bíblicos o predicadores, sino el Espíritu Santo, el único que puede preparar a la iglesia de Dios. La trompeta de Dios sonará, y Jesús regresará, sobre eso es que quiero hablar hoy, el rapto de la iglesia. Gracias. En Minsk, en Siberia, y cuando íbamos a partir, yo creo que fue una de las despedidas más tristes que he tenido. El hermano que me interpretó ya partió para estar con el Señor, lo supe hace poco. Él con otros recostaron su cabeza en nuestros hombros y empezaron a gemir, ellos gimieron. Gimieron, y cuando yo vi todo eso, me sentí conmovido. La opresión en esa parte del mundo, está la opresión que se siente literalmente en el aire. Salíamos para regresar a nuestra gran nación, pero aquellos hermanos debían de permanecer allí. Cuando finalmente pasamos la aduana y estábamos al otro lado, a punto de abordar el avión para Budapest, Hungría, estaba orando, tuvimos que esperar un rato y yo oraba. Supongo que yo me quejaba un poco, yo decía, Señor, eso no es justo. Muchos de ellos han sufrido tanto. No pueden ni siquiera tener la Biblia. O llevarla consigo cuando van a la iglesia el domingo en la mañana. Yo dije, no es justo. Y un himno de David Ingalls, en ese momento vino a mí, mientras caminaba por aquel corredor, orando en silencio. E inundó mi alma, mientras el Señor parecía enseñarme algo. Muchos lo han escuchado. Y un himno de David Ingalls, en ese momento vino a la iglesia el domingo en la iglesia. Aleluya. Aleluya. There's a whole lot of people going home. Charlie, vendrá gente de todas las naciones. By the signs of time, it won't be very long. Pablo lo escribió. In the twinkling of an eye, we'll soon be gone. There's a whole lot of people going home. Aleluya. 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 El viene, el viene, el viene, el viene, el viene. I can see them seated round the table, almost ready to say come, knowing well there will be no vacant settings. I like that. For the rest of the families coming home. Pero la算ia. A whole lot of people going home. By the signs of time it won't be very long In the twinkling of an eye we'll soon be gone That's what he told me There's a whole lot of people going home Dice, es el resto de la familia Gloria a Dios Aleluya Hay mucho sufrimiento en este mundo, pero muy pronto terminará Él viene, Él viene, Él viene ¿Por qué no levantan sus manos ahora por un momento y le da gracias por ser salvo? Gloria a Dios Aleluya Gloria al Cordero de Dios, alabado sea el Cristo de poder Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Por la palabra de Dios creemos que el rapto de la iglesia puede llegar en cualquier momento Como mencioné brevemente, no creemos que exista alguna profecía que deba cumplirse antes que suceda el rapto Hay muchas profecías que deben cumplirse antes de la segunda venida ¿Entienden eso? Porque son dos venidas diferentes La primera puede ser en cualquier momento La segunda no puede suceder hasta después de la primera Pienso que es lógico En la primera venida Jesús no pondrá sus pies sobre el planeta Durante la segunda Vendrá y pondrá sus pies sobre el monte de los olivos Y se partirá del este al oeste En el rapto no vendrá para quedarse Vendrá para irse de nuevo En la segunda venida Él vendrá para quedarse En el rapto de la iglesia Él vendrá por nosotros En la segunda venida Él vendrá con nosotros Hay una gran diferencia en las dos venidas Antes de que la segunda venida pueda tomar lugar El periodo de la gran tribulación Será como una explosión de furia infernal sobre esta tierra Jesús dijo Porque habrá entonces gran tribulación Cual no la ha habido desde el principio del mundo Hasta ahora ni la habrá Él la llama gran tribulación Terribles catástrofes que es difícil describirlo Vendrán sobre este planeta El agua se tornará en sangre Los demonios vendrán en esta tierra Muerte, guerra, juicio y hambre Reconozco que no suena muy bien Es totalmente opuesto A la doctrina del dominio o del reino Que dice que todo irá mejorando cada vez más y más Quiero recordarles Que yo no predico lo que desean escuchar Sino aquello que dice el Señor Como hijo de Dios es su deber que Su vida Que esté consagrada y dedicada Y esté lista Cuando la trompeta de Dios suene Al instante, en un momento En un abrir y cerrar de ojos Seremos transformados Lo corrupto se vestirá de incorrupción Lo mortal de inmortalidad Entre más tiempo pase Más ansias me dan Algunas veces Durante estas cruzadas Me siento tan cansado físicamente Siento que al salir del recinto Casi no puedo caminar Mis piernas se sienten debilitadas Siento que este cuerpo físico envejece Pronto la corrupción será vestida de incorrupción Lo mortal se vestirá de inmortalidad Gloria a Dios Seremos transformados En un momento En un abrir y cerrar de ojos No tendré que usar lentes Ya nunca más tendré que usarlos No nos molestará la espalda Tampoco sufriremos del estómago La vista será clara Y nuestra mente ágil Porque Jesucristo Transformará este cuerpo La iglesia del Dios vivo Esto que les estoy diciendo Ya no se predica Detrás de los púlpitos ¿Me escuchan? ¿Cómo lo sé? No voy mucho a las iglesias No puedo Creo que eso es obvio Pero veo programas por televisión Y aún no recuerdo Escuchar un mensaje Por televisión Del rapto de la iglesia Yo nunca lo he escuchado Quiero repetir eso Seguro que lo han predicado Quizá ustedes lo hayan escuchado Mas yo también veo muchos programas Y nunca en mi vida he escuchado A un predicador del evangelio Predicar del rapto En la televisión Nunca por televisión Debe ser el mensaje Que se le dé prioridad Debe ser el mensaje Más importante Porque su venida Es inminente ¿Cómo sabe usted Que Jesucristo Vendrá? Creo que vendrá pronto Por muchas razones Quiero mencionar algo Las revistas Time y Newsweek Hace poco Dieron un reporte Como ahora mismo En Jerusalén Están entrenando A unos Creo 400 Israelitas Los entrenan En los rudimentos De la adoración Y de la alabanza Del templo Para que sepan Cómo atender Con las tareas Del templo Ellos están hablando Sobre eso Ahora mismo La Biblia nos dice Que ese templo Será reconstruido Sabemos Que se reconstruirá Si están entrenando A estos jóvenes Para estas tareas Y piensan Sobre el lugar Y también Los planos Ya han sido trazados Tienen modelos A escala En Jerusalén De ese templo Que ya se ha diseñado Por los arquitectos Escuchan lo que digo Dirán bien Jimmy Swaggart Es tan importante No lo es No lo es Realmente Jesús Cambió Todo eso Hace dos mil años Me escuchan Murió en el Calvario Resucitó Para que no hubiese Necesidad De ofrecer Más corderos Ni aplicar Más sangre Al propiciatorio Ni necesidad De más sacrificios Más es importante Porque es un cumplimiento De la profecía bíblica Si ello Está tan cerca Cuanto más cerca El momento Cuando Dios Acerque a sus labios La trompeta Y toque Y Jesucristo Regrese La Biblia dice Porque el Señor Mismo Con voz de mando Con voz de arcángel Y con trompeta de Dios Descenderá del cielo Cuán cercano Cuanto falta Para ello No es la más grande Señal La señal Más grande Que el rapto Pronto sucederá Lo que me emociona Es que Aunque no merecemos Nada Este ministerio Tiene una pequeña Parte en ello Para hacerles franco Cada uno de ustedes Y es esto La más grande Señal Una señal Que el mundo No reconoce Ni tampoco entiende Que ellos Ni aún lo han notado Es señal a la iglesia Más que cualquiera Y es cumplimiento De la profecía De San Pedro Hechos 2 17 Y en los posteros días Derramaré De mi espíritu Sobre Toda Carne Gloria a Dios En los últimos 20 años Miles de bautistas Han sido bautizados En el espíritu En el espíritu santo Miles de católicos Han sido llenos Del espíritu santo Cientos de miles De metodistas Y episcopales Y luteranos Han sido llenos Del espíritu santo ¿Me entienden Lo que digo? Cuando la multitud En nuestras cruzadas Empezó a crecer Más y más Tuvimos que alquilar Lugares Con capacidad Para más gente Para poder Acomodarlos Pensé Y esto Porque Dios Me lo había dicho Antes En los años 70 Cada domingo En la tarde Y Rey Aquí lo sabe Él estuvo En muchos De esos cultos Donde la gente Fue llena Del espíritu Y el Señor Me dijo Si tú lo crees Verás A mil Y más Personas Ser bautizadas En el espíritu santo En un solo culto Veíamos A unas 200 300 400 Y 600 Ser bautizadas En el espíritu santo Más nunca más A mil personas Piense sobre eso Cuando empecé El ministerio Hace cerca De 30 años Si en un culto 10 eran llenos Del espíritu santo Creíamos que era Algo grandioso En 1963 En Alto En Illinois En una semana Fueron bautizados 100 Durante una campaña De una semana Con esos resultados Yo me sentía Muy alegre Pero el Señor Me dijo Verás a mil Ser bautizados En un solo culto Los años Iban pasando Guardaba en mi corazón Lo que Dios me dijo Mas pensaba No sé cuándo será Que veré mil En un solo culto Cuando la multitud Creció Yo pensé No podré Predicarlo Los domingos Durante los cultos De la tarde Las multitudes Crecerán De todas formas Yo no podré Orar más Por cada uno No oré Sobre eso Mas me dije Bueno Swagger Tendrás que Desistir De eso Fui a una ciudad Y cuando llegué Al auditorio Aquel domingo Por la tarde Determiné Predicar otro mensaje No orar Por la gente Para que fueran Llenos del Espíritu Mas el mismo Espíritu Santo Realmente empezó A tratar conmigo El me tomó Traté de caminar Por la plataforma Mas fui quebrantado Fue en Greenville Carolina del Sur Me dijo La campaña Es mía No es tuya Me pertenecen a mí Yo soy Quien te unjo Sin mí Tú no puedes Hacer nada Quiero decirles algo Un predicador Sin el bautismo En el Espíritu Santo Es como un automóvil Sin gasolina Como un avión Sin motores O es como el mundo Sin el sol Que lo calienta E ilumina El Espíritu Santo Es nuestro poder Es su fuerza No los seminarios Tampoco los grandes títulos Ni los edificios Mas el poder Del Espíritu Santo El poder Del Espíritu Santo No es con ejército Ni con fuerza Sino con mi espíritu Ha dicho Jehová De los ejércitos ¿Me escucha iglesia? ¿Me escucha iglesia? El único poder Que Dios reconoce Es el poder Del Espíritu Santo Él no reconoce Otro poder Aún veo Aquella Plataforma Llena de gente Puedo ver La gente Que llenaba Por completo El auditorio Yo caminé Y dije Señor No estoy Preparado Para predicar Sobre el Espíritu Santo Me dijo Obedéceme Y ahí De pie Junto al piano Dije Dios Si solo me Permites Llegar Hasta allí Nunca más Trataré De guiar Estos cultos Sin tu ayuda Gracias a Dios Que me habló Antes del culto Y no después Prediqué Sobre el Espíritu Y muchos Me habían dicho Tú no podrás Hacer eso En la televisión Mundial No van a entender Sobre el Espíritu Santo Dije No me importa Es cosa de Dios Cierto pastor Me dijo Hace algún tiempo Si sigue predicando Como lo hace Muchos cristianos De diferentes iglesias No le ayudarán Dije Si ellos no lo hacen Dios levantará Otros que me ayuden Porque voy a predicar La palabra Del Dios Todopoderoso Y no importa Lo que digan Las denominaciones Los demonios O el infierno mismo No es mi evangelio Es su evangelio Y es lo que ha dicho El Señor Dios Dios se movió En esa tarde Fue como una ola De la gloria Del Espíritu Santo Sobre aquel lugar Fue como una lluvia Que cayó ahí Unos Seis meses Después Empezó una cruzada En el Madison Square Garden Eso fue En la ciudad De Nueva York Aquella gran ciudad El domingo El domingo En la tarde Había entre 15 mil Y 20 mil personas En aquel coliseo Yo no había dormido Más que quizás Unas dos o tres horas Durante toda la noche Yo no sabía Que pasaba En el mundo espiritual Era como un gran peso Sobre mí Era como un gran peso Como si tuviese Mil libras Sobre mí Me levanté de la cama Y empecé a caminar En aquel hotel Recuerdo las lágrimas Que derramaba Yo sabía Que Dios estaba haciendo algo Mas no sabía que La mañana siguiente Fui a caminar Y orar Y caminé No sé cuánto Quizás fueron Dos o tres millas Y su presencia Tan real Y tan poderosa Empezamos el culto Y yo ni siquiera Podía imaginar O darme cuenta Que sería el día En que se cumpliría La profecía Que Dios me dio Donde más de mil personas Serían bautizadas En el Espíritu Santo Con la evidencia De hablar en otras lenguas Conforme el Espíritu De Dios le daba Yo prediqué esa tarde Y recuerdo Que la gloria de Dios Llenó el lugar Fue repentino Como una tormenta Les pedí que pasaran Como normalmente lo hago Para que vinieran Al frente Vinieron Por miles Vinieron De todas partes Allí en el Madison Square Garden Llenaron el frente Llenaron los pasillos El grupo se extendió Hasta la parte de atrás Pasillo Tras pasillo Debe de haber sido Como cinco mil Que fueron llenos Del Espíritu Santo Pedí Que algunos creyentes Vinieran Para orar con ellos Solo hubo lugar Para unos pocos Porque la multitud Era muy grande Oré Y una ola de gloria Cubrió aquel lugar Cientos Cientos Fueron llenos Puedo decir Sin exagerar Fueron llenos No mil Sino que fueron Dos o tres mil Y soy conservador Con esas cantidades Esa noche Salimos para Londres A la mañana siguiente Me levanté a orar Y dirán Ora todo el tiempo No me queda más que hacer Y el Espíritu de Dios Me dijo Sabes que anoche Más de mil Fueron bautizados En el Espíritu Santo Se cumplió La profecía Que te di En 1970 Yo no había pensado En eso Aún no me había dado cuenta De eso Me quebranté Y empecé a llorar Y me volvió a hablar Dijo Te voy a dar otra Ahora mismo No lo comprendiste Entonces Pero Ahora te voy a dar otra Porque aún No has visto Nada Llenaré A más de diez mil Personas En un solo culto Con el poder Del Espíritu Santo Pedro Pedro profetizó Hechos 2 17 En los últimos días Derramaré de mi Espíritu Sobre toda carne Esa es la gran señal Que el rapto Está a punto de suceder ¿Por qué está derramando El Espíritu? Lo está derramando Preparando a la Iglesia Si lo rechaza Dios no puede hacer más Él ha abierto la puerta Y lo ha otorgado Y quiero decir esto Hoy más que nunca Hay predicadores No pentecostales Llenos del Espíritu Santo Cada vez Cada vez Que una persona No importa quien sea Ahora hasta empezar A hablar en otras lenguas Conforme el Espíritu Le da que hable Es señal a todo el mundo Que Jesús vendrá pronto La trompeta sonará Él está preparando A la Iglesia Está preparando A su pueblo Está preparando A su cuerpo Él los prepara Es el único Que puede preparar A la Iglesia No son los seminarios Los colegios bíblicos O predicadores Sino el Espíritu Santo El único Que puede preparar A la Iglesia de Dios ¿Comprenden eso? Muy bien Hay una división Entre el cristianismo Y el mundo El cristianismo Y el mundo La cruz De Jesucristo Nos separa Del mundo Y pueden entender eso La cruz Nos separa Del mundo El bautismo En el Espíritu Santo Nos separa De la religión Muerta Y sin vida ¿Lo entienden? Dios dijo a Moisés Día Faraón Deja ir A mi pueblo Sácalos de Egipto Ya no son de Egipto Allí hay separación Hay separación Yo debo predicar Sobre algo Lo he estado haciendo A un lado Durante todo el mensaje No quisiera Predicarlo No me gusta Después que lo escuchen Preferirán que no lo hubiese hecho Yo nunca Me había sentido Tan quebrantado Como hoy Nunca Había sentido Una carga así Es algo No igual Como lo que sintiera El maestro Cuando de pie Ante Jerusalén Miró al pueblo Y dijo Son como ovejas Que no tienen pastor El pueblo Sigue al pastor Y escuché Creo que Dave Wilkerson O a Don Branquel O a quien fuese O a Charles Greenaway Quien dijo No son pastores No son pastores Son asalariados No son pastores Dividen el rebaño Por su Engrandecimiento Y por su orgullo propio ¿Me escucharon? El rebaño Es secundario El asalariado El asalariado Hace que ellos Vayan donde Él desea El asalariado Está interesado En el dinero Todo se reduce A dinero Recuerdo estando En Detroit Michigan Con Von Bowman Esa campaña Duró cuatro semanas Luego fue nueve En esa segunda campaña Si recuerdo Correctamente Era viernes El lugar estaba lleno En aquella plataforma En aquel antiguo templo Cuando El culto terminó Vino una señora Que tendría Unos cincuenta años Tenía puesto Un abrigo Muy viejo Esto fue durante El mes de febrero Cuando hay mucho frío Los cultos habían empezado En el mes de enero Solo al mirarle Se sabía Que su vida Había sido muy dura Ella vino hacia mí Nunca lo olvidaré Ardía en mi espíritu Y aquella señora Vino hacia mí Y dijo Hermanos La miré y me dijo Dios me ha dicho Que le traiga Esto a usted Y puso unos billetes En mi mano Mucha gente Ha hecho lo mismo Mas hice algo Que nunca antes Había hecho Sostuve su mano Y no la dejé ir Ella trató de alejarse Pero la sostuve De la mano Le dije Hermana Esto sucedió En 1970 Le dije Hermana ¿Cuánto dinero es? Por su forma De vestir Se veía Que era muy pobre Y ella dijo Treinta y dos dólares Yo le dije ¿Qué hace para vivir? Inclinó su rostro Muy apenada Tuve que preguntarle La segunda vez Porque no entendí Su respuesta Le pregunté ¿En qué oficio trabaja? Dijo Limpio pisos Le dije ¿Acaso lo hace De rodillas? Ella me dijo Sí De rodillas Le pregunté ¿Cuánto dinero Ganó esta Semana? Dijo Treinta y dos dólares Le dije Y lo dio todo Y yo traté De devolvérselo Por primera vez Ella reaccionó Y sus ojos brillaron Y ella me dijo No No se lo estoy dando A usted Se lo doy a Dios Mientras ella se iba Yo caminé Hacia la pared En la esquina Y allí lloré Y Dios me dijo No lo hice por ella Sino por ti Millones y millones De dólares Para mi obra Llegarán a tus manos Y si alguna vez Usas mal Ese dinero No solo darás cuenta A mí En el juicio Mas darás cuenta A la persona Que lo dio Dinero Dinero Hay un hombre aquí Él vive en Dallas, Texas Creo que es uno De los más grandes expertos En contabilidad Que hay Quizá En el mundo Es lleno Del espíritu No gastamos Ni un centavo En nuestra organización Sin que antes Él revise Y vea cada cheque Si invito A un predicador A comer Debo poner su nombre En la parte de atrás Del cheque Para que él pueda Inspeccionarlo Yo tengo Gran temor Del dinero Y temor De las mujeres Del dinero Por Dios De las mujeres Por Francis Ella me dice Si haces algo malo Antes que Dios Haga algo Yo te mataré Parece chistoso Pero ello Ha hecho caer A más predicadores Dinero Y el sexo Pues Luego Están los pastores Que guían Al rebaño Algunos Por aguas Inquietas Otros Por avenidas Unos por el fuego Otros por la sangre Algunos En medio De angustias Mas Dios Pone un canto En la noche oscura Y también de día Nuestra necesidad Hoy Y es lo que debo Predicar Tomaré un minuto más Es casi imposible Encontrar predicadores Que tengan convicciones ¿Me escuchan? Digo convicciones Predicadores Que tengan convicciones Que se levanten Y digan Esto es bueno Y esto es malo No recuerdo La última vez Que escuché A alguien A alguien detrás De un púlpito Y decir A la gente Sé que lo hacen Mas no he escuchado De un predicador Por televisión Que diga Eso es malo Segundo Se está haciendo difícil Hallar predicadores Que sean guiados Por el Espíritu Santo Esta mañana Decía cómo recibir Cómo recibir el Espíritu Santo Y ser usado En los dones Del Espíritu No tienen Que ver la obra Del Espíritu Con los demonios Me están escuchando Habrá problema Y esto es lo que Les sorprenderá Los movimientos Pentecostales Asambleas de Dios Iglesia de Dios Cuadrangular Santidad Pentecostal Van a morir Porque están llegando Al lugar Donde no saben Lo que es ser guiados Por el Espíritu Escúchenme Suficiente Es hacerlo malo Como vi esta mañana Mas lo terrible Es que al hacerlo Ni se dan cuenta Que es algo malo ¿Me entienden? Verán Dios me ha dado Un mensaje Para las asambleas De Dios La iglesia de Dios La iglesia cuadrangular Y la santidad Pentecostal Y ello no cae bien Y lo malo De ello es Recién empecé Para concluir Cuando el rapto suceda No va a ser en silencio Alguien dijo Ni nos echarán de menos Cuando nos vayamos Eso no es cierto Cuando nos vayamos No quedará nada Que Valga la pena Jesús dijo Vosotros sois La sal de la tierra Y la luz del mundo Al irnos Lo que quede Será terrible Lo único Que está preservando Ahora este mundo Son los hijos Del Dios viviente Con Jesús En sus corazones Y sus vidas Muy bien Podría citarlo Más quiero que me vean Abrir este libro Y leer de él Hace dos mil años Juan Llamado Voz de Trueno Venía unos cien años Tampoco estaba Tomás se había ido Murió en la India Natanael también Mateo el recaudador Tampoco estaba Su cabello Su cabello era blanco Prisionero En la isla de Patmos Solo él ha quedado Jesús se le aparece Otra vez Le dice Soy el que vivo Y estuve muerto Más vivo Por los siglos Y cuando él Cerra Aquel libro El libro Más amado Que el mundo Haya conocido Cuando escribió Y si alguno Quitare de las palabras Del libro De esta profecía Dios quitará Su parte Del libro De la vida Y de la santa ciudad Y de las cosas Que están escritas En este libro El que da testimonio De estas cosas Dice Ciertamente Vengo en breve Y Juan dijo Amén Si ven Señor Jesús There's a whole Lot of people Going home And by Signs of time It won't be Very long In the twinkling of And I will soon Be gone There's a whole Lot of people Going home Quiero preguntar Si la trompeta Sonara hoy Y él dijera Venid ahora Mi amado Venid mi amado Estaría listo Para ir Sería transformado En un abril Y cerrar de ojos Estaría Listo ahora Sin tiempo Para otra cosa Ni para pedir perdón Ni correcciones Solo Lo que está escrito En el twinkling of And I will soon Be gone There's a whole Lot of people Going home Quiero pedirles Que inclinen su rostro Y cierren sus ojos Están listos Saben su corazón Que está listo Si no está seguro Que está listo Voy a pedirle Mientras el Espíritu de Dios Trata con su corazón Mientras viene Por los pasillos Los balcones Y pasan al frente Vamos a cantar de nuevo Mientras pasan aquí